A través de nuestra línea de denuncia, conductores que se desplazan por la avenida 6 de noviembre están reportando largos entaponamientos que producen un grupo de jóvenes motoristas que aprovechan inclusive la hora del mediodía, señores, para echar carreras. Y esto sorprende mucho porque no es la primera vez que esa misma vía se convierte en un escándalo por razones de competencias de motoristas. La policía dice haber tomado en su momento todas las medidas del lugar, dijese también, pues fíjense ustedes que no. Y atreverse a hacerlo en mediodía significa que hay que sentir mucho desaire o protección o simplemente no importarle las consecuencias. Los que van por ahí aseguran que son acciones muy frecuentes y que los jóvenes no solo exponen su vida sino también que ponen en peligro a la de los transeúntes y conductores de otros vehículos. Vamos a ver entonces ahora qué puede decir Dijeset y qué puede decir Amir, qué puede decir la alcaldía local, todos los que en esa zona inciden porque estamos hablando de la interrupción tan peligrosa del tránsito y aquí hay que ir a la interrupción tan peligrosa del tránsito. ¡Gracias!